¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Yo soy Pingo Extremo y en este vídeo vais a ver una guía completa de la resina original. Cómo utilizarla, dependiendo del nivel que seáis y sobre todo, por qué utilizarla en los diversos jefes, dominios, etc. Me voy obligado a hacer este vídeo ya que he visto unos cuantos que están bien, dicen de gastar resina, pero no te dicen realmente en qué y por qué. Así que, vamos a ello. Lo primero de todo es que tengo que decir que vamos a dividir este vídeo en tres secciones que serían el Early Game, el Mid Game y el Late Game. El Early Game significa que está dedicado a los jugadores que acaban de empezar, los jugadores entre nivel 1 y 10. El Mid Game estaría entre el nivel 10 y 20 y el Late Game ya sería un poco más 25 para arriba. No quiere decir que en el juego el Late Game sea nivel 25, pero a lo que resina se refiere sí. Empezando con el Early Game, lo primero de todo no podemos saber qué es la resina original si no tenemos en nada en qué gastarlo. Lo primero de todo es que tendréis que subir a nivel 8 de aventura. Lo podéis ver pulsando el escape o dando a Paimon arriba a la izquierda. Y una vez le deis, podéis ver aquí vuestro rango de aventura. Fácil, ¿no? Si tenéis rango de aventura en nivel 8, tenéis que abrir con esta recepcionista del gremio de aventura, que la podéis encontrar en Mondstadt. Fácil también. Habráis con ella y os dice que os tiene que dar un manual de un aventurero. Y una vez ya hayamos hablado con esta mujer, podemos ir al manual de la aventura, lo que tenemos arriba a la derecha. Y ahora sí, ¿qué es la resina? Bueno, la resina es un tipo de energía que podemos ganar simplemente esperando, ¿vale? Esto siempre se tiene que estar recuperando. Recomendamos unos 8 por minuto, que sean unos 20 de resina cada 2 horas y 40 minutos. Es decir, cada 2 horas y 40 minutos podemos hacer uno de los bosses más básicos y ya los que van a dar 40, 60, pues tenemos que esperar más. Pero bueno, también es bueno que tarde más para que no estemos conectándonos 3 veces al día, ¿no? Vale, tenemos al principio 2 jefes en los que podemos gastar resina. 2 jefes. Tenemos el brote de línea de ley, la flor de revelación y la flor de riqueza, que de esto no estoy muy seguro, pero creo que se desbloquea al desbloquear la primera torre de los 7 en Liyue, en el mundo geo. Pero no importa porque no tenéis que gastar ninguna resina en este jefe. ¿Por qué? Porque las moras no hacen falta. Tenemos muchísimo dinero y no hace falta más, ¿vale? O sea, vamos a necesitar otros materiales antes que el dinero en sí. Aparte también nos da XP de amistad, que es simplemente para desbloquear historias de los personajes dentro del juego. Y bueno, para que veáis lo que me refiero, es simplemente aquí en información, historia, podemos desbloquear distintas historias. Aquí veis con un nivel de amistad determinado. Y la recompensa común que vamos a tener en todos, todos los jefes, dominios, etcétera, donde vayamos a gastar resina es en experiencia de aventura, ¿vale? Siempre va a ser 100 por cada venta. Es decir, si gastamos 40 va a ser 200. Entonces, si este jefe no se farmea, igual se farmea en principio, solo vamos a poder farmear dos. Entonces, la mejor opción es la flor de revelación. ¿Y por qué? Bueno, las tarjetas de XP, ¿vale? Son bastante más útiles que las moras. Os vais a quedar antes sin la experiencia que las moras. Entonces, siempre priorizar esta. Ojo, al principio. Y bueno, digamos que ya hemos superado esta etapa de early games, somos rango de aventura 15, 14 aproximadamente, o 16 incluso, y hemos desbloqueado el multijugador, ¿vale? Pues ahora sí que sí, vamos a desbloquear nuevos bosses y seguramente tengáis bosses de la otra zona, que es la de Liyue. Que, ojo, esto puede cambiar dependiendo de si la próxima actualización meten más bosses. En esta lista, aparte, también tenemos bosses que no cuestan resina, entonces no los voy a mencionar porque los podéis hacer simplemente todo lo que queráis, ¿vale? ¿Qué bosses desbloqueamos? Pues desbloqueamos jefes elementales. ¿Qué significa esto? Son jefes que nos dan materiales de ascensión para los personajes, los cuales van a hacer mucha falta, además, ojo, de también su semilla, ¿vale? Su semilla especial la necesitamos sí o sí para subir las ascensiones. Y en Monsta podemos encontrar Anemo, Electro y Krio, y en Liyue podemos encontrar Pyro, Geo y también Hydro, ¿vale? Es 3 y 3. Ahora, hemos desbloqueado estos bosses, ¿vale? Tened en cuenta que también según el nivel del mundo, las recompensas serán mayores. Entonces, puede que os pidan materiales de ascensión que no podéis obtener. Por ejemplo, puede que os pidan estas piedras y hasta que no lleguéis a nivel 20, que es la primera mejora del mundo, no podáis obtenerlas. Entonces, simplemente subid el rango de aventurero, no tiene más misterio. Otras cosas que no he mencionado y son muy, pero que muy importantes. Bajo ningún concepto uséis la resina débil que nos recarga 60 de resina hasta muy late game. Lo voy a explicar ahora el por qué, ¿vale? En la fase del late game, y es porque cuanto más nivel de mundo tengamos, más recompensas ganamos. Entonces, si nos guardamos esta resina, para más tarde, vamos a poder obtener muchas más recompensas. Así que, guardarosla, ¿vale? Simplemente eso. No utilicéis ni una, por favor, porque no renta, ¿vale? No hacen falta realmente en early game para hacerse toda la historia, ni todos los bosses, no hace falta. Con tres personajes bien subidos, podéis haceros todos los bosses, incluso solos, pero si no podéis, podéis llamar a un amigo. Entonces, sigamos. Tenemos esos bosses elementales y seguimos haciendo la historia, ¿no? Vamos un poco ya subiendo al late game nivel 20, 18. Alrededor de ese nivel vais a poder desbloquear dos jefes especiales. Y digo especiales porque uno de ellos lo vais a desbloquear en la historia de Razor, la historia de los lobos, no voy a hacer spoiler, tranquilos. Y cuesta 60 en vez de los 40 que ya cuestan los jefes elementales. Bueno, estos jefes se resetean los lunes a las 4 de la mañana, por lo menos hora española, dependiendo del servidor que seáis, tenéis que mirarlo. Ahora os voy a mostrar cómo podéis mirarlo, así que sin ningún problema. Estos bosses, si podéis subir vuestro nivel del mundo lo máximo posible antes de hacer este boss, mejor. Porque vais a ganar muchísimas más recompensas. También este lobo es bastante complicado de hacer. De hecho, es el jefe más complicado del juego detrás de otro que es muy parecido a este. Y básicamente nos dan materiales de extensión de tres tipos de elemento, ¿vale? Este sería Geo, Hydro y Pyro, que serían como los de Liyue. Y luego tenemos a Storm Terror, que los bloqueamos cuando nos pasamos la historia de Storm Terror, ¿vale? Es simplemente hacer la historia. Estos dos bosses se desbloquean haciendo la historia. ¿Y por qué son tan rentables? Porque nos dan de todo, nos dan prototipos de armas, nos dan artefactos y muy raros. Ojo, muy raros. O sea, aumenta la probabilidad muchísimo y nos dan materiales de extensión de todo tipo. Entonces, cuanto más nivel de mundo tengamos, mejor. Si podéis esperaros al domingo a subirlo en lo máximo que podáis. Y hacéroslo ese día muy importante. Que no se os olvide hacer estos dos jefes. Aquí tenéis el Rey del Lobo. Y en el dominio, dominio de la cruzada, tendríais el Storm Terror. Que es simplemente igual. De hecho, vamos a ir ahora para que lo veáis. Está aquí en la guardia de Storm Terror. Y da absolutamente lo mismo. Simplemente cambia los materiales de extensión. Ganamos otros tipos de materiales de extensión. Y para que veáis que se reinician los lunes a las 4 de la mañana. Tenéis que verlo esto en vuestro país, ¿vale? Y os dice los intentos que tenéis. Y como podéis ver, tenemos distintos niveles. Cuanto más nivel tengamos, muchísimo mejor. Nivel máximo podemos ver que es el 50 para Storm Terror. Y el próximo sería el nivel 30. Entonces, seguramente necesitéis nivel 25 para hacer ya a Storm Terror. Pero creo que al lobo lo podéis desbloquear antes. Pero lo vais a tener complicado si no lo hacéis con un colega, ¿vale? ¿Por qué me enrollo tanto en estos dos bosses? Porque son los que tenéis que hacer sí o sí. No hay excusa. Son los que tenéis que hacer. Los que tenéis que priorizar. Y los que tenéis que esperar. Que tengáis un nivel de mundo muy alto para hacer. Espero que no se os olvide. Vale, dicho ya los bosses elementales y los más importantes del juego. Que tenéis que hacer sí o sí. Soy muy pesado, lo sé. Luego tenemos los dominios. Hay tres tipos de dominios, ¿vale? Tenemos los dominios de artefactos. Los cuales son una mierda. Así os lo digo. Son una mierda. No hagáis ninguno. Hasta que no seáis por lo menos nivel 40 de aventurero. ¿Por qué digo esto? Porque queremos los sets dorados. Queremos los sets dorados. Y la mayor probabilidad de sets morados. ¿Y por qué no os digo que farmeáis artefactos? Pues muy sencillo. Nos regalan muchísimos artefactos morados. Y son sets que, bueno, que podéis sustituir por otros tipos de sets. No es que os hagan falta realmente conseguirlos. Y solo os recomendaría farmear los sets cuando lleguéis al rango de aventura. Que os da la probabilidad ya de ganar sets dorados. Vais a ganar muy pocas piezas doradas. Y donde las vais a farmear sobre todo son con los bosses de 60 de resina. Y con estas, ¿vale? No hagáis artefactos. No salen rentables. Simplemente. Entonces, si no salen rentables los artefactos, ¿qué sale rentable dentro de los dominios? Pues muy fácil. Ya estamos en late game, ¿vale? Vamos a ir a los materiales de ascensión de armas. Estos cambian, ¿vale? Tenemos dos dungeons. Una de ellas está aquí en Monster. Y va a variar los materiales que nos va a dar según el día. El domingo se desbloquean todos. Entonces no vais a tener ningún problema. Y esta dungeon simplemente sirve pues para mejorar armas, ¿vale? O sea, lo podéis ver aquí. Filtráis por materiales de ascensión. Y os pondrá si tenéis el dominio desbloqueado o no. Simplemente le dais aquí y sabéis dónde está. O sea, no tiene más misterio. Y cuanto más nivel de rango de aventura tengáis, más materiales ganáis. Y además también de mejor calidad, ¿vale? Pero también os pedirán más materiales para subir las armas. Que entonces da igual realmente. Y para que veáis cómo se mejoran las armas. Pues vais a las armas y le dais a fortalecer. Y aquí podéis ver lo que os pide. Lo único que vale resina, por ejemplo, de aquí sería el material de ascensión del arma. Esto lo podéis farmear literal dando a seguir en los bosses. Pero como no cuestan resina, no entran dentro de esta guía. Así que eso ya sería para una guía de cómo subir armas o otra cosa. Y lo último que debéis saber es bloquear dentro de la resina. A lo que resina se refiere. Porque los dominios de artefactos son los primeros que desbloqueáis. Y no, o sea, es que no gastéis ni una resina en ellos. Es que no sirven para nada en early, ni en midgame, ni nivel 25, ni 30. O sea, hasta que no hayáis por lo menos 40, nada. Lo que tenéis que mejorar son los talentos. Los talentos se pueden mejorar aunque no lo penséis. Esto se desbloquea a nivel 26 de rango de aventura. O sea, es tardío. Y nos van a dar diversos libros, ¿vale? Con estos libros vamos a poder mejorar todos los talentos. Y podemos mirarlos dentro del personaje, ¿vale? Cuanto más rango de aventura, obviamente más recompensas vamos a ganar. Es lo que pasa todo el rato. O sea, más nivel de mundo, más recompensas. Y dentro de lo que cabe, los dominios de armas y los dominios de los talentos son los más rentables. Dentro de lo que el dominio se respecta. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Los talentos suben muchísimo, muchísimo el daño. Tienen un nivel máximo de 15. Y para que veáis, por ejemplo, una mejora simple. Que no cuesta mucho. Tres libros, simplemente, ¿vale? También funcionan como las armas. O sea, hay unos que se farmean unos días. Otros que se farmean otros. Y esto no se lo he visto explicar a casi nadie en los vídeos. No entiendo. Mirad el daño que sube un nivel. O sea, un 30% en el mantener presionado la realidad de 20% y un 30% aquí. O sea, un 20%, perdón. Es increíble y solo es un nivel. Entonces, ¿qué sale rentable farmear? Como pregunta final. Si estáis en late game, nivel 30 aproximadamente, lo que más rentable sale son los jefes, ¿vale? Los de 60 resina. Clarísimo. Eso a todos los niveles. Pero si os los podéis guardar hasta que subáis de nivel de mundo, mejor. Lo segundo, que más rentable sale, son los materiales de extensión de armas y los mejoras de talento. Y lo tercero, que más rentable sale, son los jefes, ¿vale? Los jefes elementales. ¿Por qué los jefes elementales más tarde que las armas? Porque vamos a tener la posibilidad de ganar piedras de estas más que los materiales de extensión de arma. ¿Y por qué? ¿Por qué en la tienda nos venden? Porque vamos a recibir más, sobre todo, más materiales de extensión de héroe que materiales de extensión de arma. Es simplemente eso, pero sobre todo se basa en comprar lo que necesitéis. Y también podéis venir aquí al sintetizador, ¿vale? Al tío de la alquimia y podéis cambiar simplemente las piedras por piedras mejoradas. O sea que no tenéis ningún problema. Y lo mismo podéis hacer, ojo, con los materiales de extensión de arma. O sea, tenéis que aprovechar el alquimista a vuestro favor. Está aquí abajo del todo. Y también podéis comprar en la tienda de gemas, ¿vale? Hay dos, el Liyue y aquí en Monstar. Otra podéis intercambiar vuestros sellos por objetos también que normalmente suelen ser pedacitos. Y también los materiales de extensión de arma y de talentos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Queda muy claro, ¿vale? Tenéis sobre todo una opción que no tenéis que dejar pasar. Los jefes semanales, Storm, Terror y el Lobo. Tenéis que hacerlos sí o sí. Y luego ya va a depender si tenéis que mejorar el personaje, mejorar el arma, mejorar los talentos. Vais a tener que priorizar normalmente mejorar el personaje. Pero con un boss elemental que hagáis normalmente vais a poder hacerlo. Y sobre todo subir el nivel del mundo lo más posible antes de hacer jefes semanales o gastar resina incluso si no la tenéis llena. Obviamente si tenéis la resina llena, gastarla aunque tengáis un nivel de mundo menor. Pero intentad no gastarla en los bosses, ¿vale? En los bosses semanales. Así que eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Adiós.